Ah, buenas tardes, padre. Ah, buenas tardes, hermanos, todos. Este, mi pregunta es sobre Lucas veintitrés, desde el cuarenta y dos al cuarenta y tres, donde el ladrón le dice a Jesús cuando está en la cruz que se acuerde de él, y Jesús le responde de que en ese en ese momento va a estar él con Jesús en el reino de los cielos. Este, yo me escuché a un pastor de Adventista que dice de que eso no pudo suceder porque Jesús murió, y después resucitó y después fue al cielo. El ladrón no pudo estar en ese momento con Jesús en el reino de los cielos. Sí, por la ignorancia de conocimiento de saber que es el reino de los cielos. El reino de los cielos es estar con Dios, y a partir de ese momento el ladrón arrepentido estaba con Dios, y ese es el reino de los cielos. Ahora, el hecho de que cuando Jesús le dijo hoy mismo estará conmigo en el paraíso, significa que cuando Dios nos perdona, nosotros ya en ese momento, ya pero todavía no, ya en ese momento nos hacemos a creedores del reino de los cielos. Ya no ganamos el reino de los cielos, ya el reino de los cielos nos pertenece, esa es la razón teológica. Cuando uno se arrepiente y cuando recibe el perdón de Dios, en ese momento, usted ya es acreedor, ya le pertenece el reino de los cielos a partir de ese momento. Que vamos a suponerle, usted, hay una rifa, y usted, este, se ganó el carro, ese carro ya es suyo, pero tiene que ir a buscarlo. Pero ya es suyo, ya se lo ganó, ya dijeron, cayó el número suyo y este es su carro. ¿Quién dice que no? Usted ya se lo ganó, usted tiene la prueba, pero todavía tiene que ir a buscarlo, que le den la llave y montarse, pero ya es suyo. A partir de hoy el carro es suyo, hoy mismo. Simplemente que ellos pues todo el tiempo andan cuestionando a la palabra del Señor e incluso a Jesucristo y no les importa. Por ignorancia, pues, a tergiversa cambian la palabra del Señor. Sí, gracias.